Salve pues, ahí le va Eric Medina, periente de Barclay, viejo Veredas, caminos reales Terras, serias, pavimento Ranchitos, sindicaturas, municipios y estados Y en los patios de la nona Daba sus primeros pasos Con precaución recorrió Por donde ya le nombré Amigo fiel y cuñado Y compadre de Javier Y hay rica en Jesús María Todo lo apreciaron bien Aunque fue muy precavido Siempre historiaba el peligro Nunca se imaginó Layo, Gordon y Sergio, su primo Que fallarán los pulmones Y Eric Medina se ha ido Javier le hizo una visita Ya estaba hospitalizado Como se encuentra compadre Le dijo respiro, hablo Eso dijo el martes 13 Para el domingo lo enterraron Mucho informó su familia Y también la economía Y cuando llego a la meta Atrás de la enfermedad Y en Panteamérica y Unión Hay un vacío de prohibida Amigos en cantidades Eric logró conservar Y para decirle adiós Se miró la inmensidad Y en las notas de dos bandas Dieron el adiós Dieron el adiós final ¿Sale? Pues sigamos avanzando Con más corridos Priantones Ahí le va la captura J3 dice Priantones Si el gobierno no era pagado Porque a Javier se llevaron Malcontrate los caleros El corrido dedicamos Sabemos que buen amigo Dos costa y no nos rajamos Una llamada implagante Me levantó de la cama Yo destapé una bucada Y me dio la madrugada En la prensa Javier Torres En primer plan estaba Un rario lo trasladaba Muy tranquilo se miraba Y un poquito más tarde Lo miré que disparaba Pero fue por Televisa La noticia publicada Hasta el brusorio norte Al J te trasladaron Porque le saqué billetes Que solo no me lo acabo Pero está bien repartido En el país mexicano Padres, hijos y mujeres Y también mis pistoleros De la muerte han escapado Para la arranca ya no hay miedo Yo sé que el pueblo no quiere Que me dejes prisionero No, 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 no